Hola que tal amigos de Tucán, Oaxaca, estamos en vivo desde el Centro Histórico para pues tocar este caso que ha conmovido a la sociedad juaqueña, el caso de Iván Amingo, usted recordará hace siete meses durante un accidente, pierde la vida pues de manera trágica y hasta el momento este caso se mantiene en la impunidad. Hoy me encuentro con José Manuel López Ramos, familiar de Iván Amingo, quien nos va a comentar qué es lo que ha acontecido a lo largo de estos siete meses, es un caso que se mantiene impune, buenas tardes, buenas tardes, ¿qué tal, cómo está? Sí, muy buenos días, bueno les voy a comentar a grandes rasgos lo que pasó desde el momento del accidente, el accidente sucede antes de las tres de la mañana, minutos antes de las tres de la mañana, el inculpado, el señor Alfredo Delgado Cervantes, no llama a ningún servicio médico para ayudar a mi sobrina, no recurre al hospital civil que queda cinco minutos del lugar del accidente, se lleva a Ivana, no sabemos hacia dónde, y aparece cuatro horas después, casi a las siete de la mañana, en el hospital civil donde llega su madre, la señora Rebeca Cervantes, manejando el jeep, él llega caminando, casi corriendo, pidiendo ayuda a la entrada de emergencias, pidiendo una camilla y haciendo el teatro como si estuviera herida y necesitara ayuda médica, mi sobrina Ivana, finalmente en el hospital dejan entrar al jeep y pues ya acuden las enfermeras y ya detectan que ella ya no tiene signos de vida. Tuvimos una entrevista a los pocos días con el licenciado Rubén Vasconcelos Beltrán, fiscal general del estado de Oaxaca, en el cual se comprometía con la familia que todas las investigaciones se iban a hacer, de inmediato los peritajes igual y íbamos a tratar de conseguir todo lo que hubiera para poder inculpar al señor Alfredo Delgado Cervantes y pudiera haber justicia. Situación que nosotros le creímos al fiscal fielmente porque sus palabras fueron muy contundentes en cuanto a la justicia. Nos designó un ministerio público, también nos mandó con el de averiguaciones previas. A ambas personas, pues realmente en la carpeta casi no había nada. El ministerio público retrasó todos los comunicados, todos los escritos que se tenían que girar. Muchas cosas nosotros como familia tuvimos que intervenir para que se consiguieran. Como era el caso de los videos de diversas áreas del hospital civil que nunca los conseguía la fiscalía, tuvimos que intervenir en el sentido de ver que los consiguieran y ejercer presión para que se consiguieran de una manera lícita y tuvieran la custodia necesaria para que fueran válidos. De ahí a diciembre tuvimos varias entrevistas con el licenciado Rubén Vasconcelos Beltrán como familia. Siempre sus argumentos fueron políticos, vamos a decir así, porque siempre decía que estaba a favor de las víctimas, cosa que comprobamos que no es cierto completamente. A mediados de diciembre teníamos una entrevista con él en la experimental, con nuestro nuevo abogado que es el licenciado Jorge Merlo Gómez. Llegamos, nos tomaron nuestros nombres, el licenciado dio su nombre y por algo el licenciado, no se presentó el licenciado Vasconcelos, dijo que no le había sido posible presentarse, pero que nos iba a atender el vicefiscal Alejandro Magno Rodríguez, por lo cual él nos tuvo que atender, el fiscal se lavó las manos y nos dejó ya empaquetados, se puede decir, con el nuevo, con el vicefiscal. O sea, a partir de entonces se le pidió cambio de ministerio público porque en las audiencias fue un fraude realmente en la audiencia que ya presentaron. Entonces nos dijeron que sí, que nos iban a designar un nuevo ministerio público, que sí iban a hacer todas las investigaciones que no se habían hecho hasta el momento y así nos tuvieron, hasta el mes de marzo nos designaron al nuevo ministerio público. El nuevo ministerio público nos estuvo ayudando en marzo, abril, pero desgraciadamente en abril renunció porque le ofrecieron otro trabajo y nos nombran a otro nuevo ministerio público, con la cual estuvimos trabajando para conseguir más entrevistas del barman, del jefe de vigilancia, de los vigilantes del hospital civil, de las enfermeras, de los bomberos en sí, de varias personas que estuvieron inmiscuidas en el asunto. Pues estuvimos, estos meses han sido de mucho trabajo de parte de la familia para estar yendo a todas las entrevistas y hacer cuestionamientos a las personas para que supiéramos y llegáramos a la verdad. Hoy sabemos muchas cosas, sabemos que el ministerio público nunca llegó al hospital civil, sabemos que el levantamiento del cuerpo se hizo sin peritos, que siempre debe ser con peritos, sabemos que el vigilante del hospital civil dice que el señor Alejandro, Alfredo Cervantes, perdón, Delgado Cervantes, cuando llega al hospital tiene aliento alcohólico, lo mismo menciona el vigilante del Barle Music, que también dice que no iba sobrio, entonces hay muchos más elementos para poder imputar al señor Alfredo Delgado Cervantes por varios delitos. Se le presentaron a la fiscalía esa petición el 30 de abril, el 9 de mayo nos los negó, dice que ellos no tienen los elementos necesarios cuando existen videos, existe todo, y entonces tuvimos que recurrir al juzgado de Tanibet solicitando que interviniera para que la fiscalía pudiera actuar en cuanto a los delitos que nosotros estamos solicitando y el juzgado ya nos dio una cita para el próximo 11 de junio a las 10 de la mañana para que la fiscalía y nosotros vayamos y ellos den sus razones por las que no quieren participar. Se han presentado todas las pruebas, pero... Pues las pruebas las tiene la fiscalía. ¿Cuál es la situación legal de este señor Alfredo Cervantes? Siempre estuvo libre, nunca lo detuvieron, nunca le pidió ningún examen para ver si iba drogado, borracho, nada. Se escapó por el hospital con su tía, fue a dejar a Ivana al hospital y en el video se ve cómo sale huyendo por el lado del sótano del hospital con la hermana de su madre. ¿Se mantiene el tipo de homicidio culposo? Hasta ahorita sí, porque le digo, la fiscalía no ha querido ir por los otros delitos que se le pueden imputar. ¿Hay delitos para imputarle a otros delitos? Claro, pero la fiscalía no los quiere ver porque tiene línea de arriba. Eso lo ha tenido desde el principio. Al principio le creímos a la fiscalía porque el licenciado Rubén Vasconcelos Méndez conocimos a su papá como una persona honorable y por lo mismo pensamos que le da igual. Pero pues ahora vemos que no es la misma cosa. ¿El próximo 11 de este mes hay adherencias? Con la fiscalía para determinar por qué la fiscalía no quiere ir por los otros delitos por los que los abogados consideran que deben ir. ¿Ustedes esperan que en esa audiencia se le comunique, bueno, se pida que se ejercite acción penal por otros delitos? Pues esperemos que el juez que nos toque sea justo, honesto y no se deje sobornar. Es lo que nosotros como familia esperamos de la justicia de Oaxaca y de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia también que se comporte de una manera honesta y honorable. ¿Qué le dice usted al gobernador de Oaxaca, Alejandro Moral? ¿Qué le dice usted sobre este caso? Pues la voz populi dice que es el señor Alfredo Delgado Cervantes, no lo digo yo, lo pueden ver ustedes en las redes sociales, en Facebook, en todas las redes sociales, que es amigo muy cercano del señor Alfredo Delgado Cervantes y el gobernador, el senador Raúl Bolaños Cacho, también son muy amigos y así con muchos integrantes del gabinete del gobernador. En el tema legal, durante estos meses de investigación ¿ha encontrado nuevas evidencias, han encontrado nuevos elementos para los otros delitos? Como ya le comenté, están las declaraciones del hospital civil, declaraciones del personal del BART, del MUSIC, están los dictámenes periciales ya determinados tanto de la fiscalía como de parte de peritos independientes, hay una opinión médica también de un neurólogo, o sea, hay muchísimos elementos, pero la fiscalía no los quiere ver. ¿Cuáles son los ejemplos que le han hecho en torno a los ministerios públicos que les han puesto y les han quitado y les han desechado pruebas? ¿Les han qué, perdón? ¿Les han desechado pruebas? No, no, porque le digo, en un principio cuando fuimos a la primera audiencia, realmente no había mucha, la carpeta no estaba completa, se puede decir. La segunda vez ya había más cosas, había videos, había todo suficiente, pero el Ministerio Público no lo presentó en el momento de la audiencia y nuestros abogados, los primeros tampoco. No sabemos si fueron porque los abogados anteriores eran incompetentes o fueron sobornados, no lo sabemos. La señora Rebeca Cervantes tiene denuncia también, ¿está denunciada? Está, no, en el escrito se le está solicitando que se le impugne por evasión de evidencias, pero la fiscalía tampoco lo ve a pesar de que ella llega manejando el jeep, a pesar de que pasan cuatro horas, a pesar de que ella hace llamada telefónica mencionando del accidente, está registrada su llamada. ¿Cuál será el paso a seguir en esta situación? ¿Van a tocar órganos internacionales y los tocaron? Primero tenemos que esperar a que determina el juez este 11 de junio, tenemos que esperar la entrevista, la audiencia intermedia, y ya depende de eso, pues ya nosotros sabremos qué resultados obtenemos, veremos si el Poder Judicial de Oaxaca hay justicia o no, y si no, pues tenemos que intervenir a otros órganos. Muchas gracias, repite su nombre, ¿por? José Manuel Oper Ramos, para servir. Muchas gracias. Ya lo tiene usted, esta es una entrevista para Tucán, Oaxaca, sobre el caso de Ivana Mingo, que falleció hace siete meses en un accidente, en donde pues sigue el caso, los denunciados Alfredo Delgado Cervantes y la señora Rebeca Delgado Cervantes, un caso más, un caso más en la impunidad, como muchos, en donde pues la justicia no aparece. Este es el reporte con Zahid Hernández, del Centro Histórico de Oaxaca.